Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora sí empezamos. Tres razones por las que nadie está viendo Servaíber México 2023. Pese a que fue un arranque intenso, la nueva temporada de Servaíber México no va de la mejor manera, pues el show, a diferencia de las entregas previas, no logra posicionarse con la audiencia de TV Azteca que al parecer no le interesa. El inicio de la contienda se presentó hace apenas un mes con desafíos y pruebas que prometían elevar la emoción del reality, sin embargo, lejos de captar más público, la emisión va en declive. Servaíber México 2023 exhibe actualmente los encuentros de la aventura con integrantes nuevos que se enfrentan a ex concursantes que regresaron por revancha. La dinámica la implementó TV Azteca y parecía perfecta, pero no es así, chismes. De nuevo, una de las principales molestias que exponen los fanáticos de Servaíber México es que al reality ya no le importa exhibir la competencia, ya que ahora solo se centra en poner mayor foco a los chismes. Participantes. Si bien si hay elementos en Servaíber México cuya destreza e intervención previa los hizo conectar con el público, la mayoría de los componentes actuales no logran ganarse el corazón de la audiencia que al no tener un favorito, prefiere no ver las peleas de la contienda. Otros estrenos. Quizá es mala suerte, pero el reciente estreno de la Casa de los Famosos México también influye en la mala posición del reality de TV Azteca y es que el programa de Televisa, a pesar de no llevar mucho tiempo, ya se convirtió en todo un éxito. ¿Dónde se graba Servaíber México? Los combates de las tribus de Servaíber México se ejecutan en las hermosas y paradisíacas playas de República Dominicana, el lugar donde se llevan a cabo cada una de las batallas. ¿Dónde ver Servaíber México 2023? El concurso de Estrategia y Supervivencia se transmite 5 días a la semana a través de la señal de Azteca 1, Canal 1. Su emisión es en la noche, de lunes a viernes a partir de las 8.30 pm. No te olvides de seguir nuestra página de Facebook si te gustó este contenido y deseas conocer más datos sobre Servaíber México, el reality de TV Azteca que ya nadie ve. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima.